Dale palma, otra vez, si el Señor te ha bendecido, dale palma, dale palma, otra vez, si el Señor te ha bendecido, dale palma. Por todos los aplausos a Cristo Jesús en esta noche, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, que hayan fuertes aplausos a nuestra Madre Santísima. La Reina del Cielo. La Reina del Cielo. Al predicador de la palabra del Señor, nuestro hermano Idelfonso, a Taco va a bendecir, al ministerio de alabanza, la unción de Cristo, el Señor va a bendecir, que hayas de mal, a cantar esta alabanza para la honra y la gloria del Señor. Quiero adorarte, Señor, quiero alabarte, mi Dios. 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 Quiero adorarte, Señor, que en mi alma te alabes, que en mi corazón grite, no hay gozo para mí si no estás solo, Jesús. Quiero adorarte, Señor, que adorarte, Señor, que en mi alma te alabes, que en mi alma te alabes, que en mi alma te alabes. Todos los días Quiero adorarte, Señor, y no alabarte, mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte, Señor, y no alabarte, mi Dios Me dices del mar a tocar todos los días El milagro me dice de sentirte aquí en día Desde entonces que eres todo para mí Oh, sí, rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre, Señor Jesús Amén, el milagro me dice de sentirte aquí en día Desde entonces que eres todo para mí Oh, sí, rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre, Señor Jesús Amén, amén Salgaste mi corazón, refiaste mi interior Santo, 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 eres tu Señor Jesús Salgaste mi corazón, refiaste mi interior Desde que llegaste a mi vida, gozo en mi corazón Salgaste mi corazón, refiaste mi interior Aunque yo sea un pecador, pero tú me sigues amando Salgaste mi corazón, refiaste mi interior Y yo camino en la vida del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Adentro cantando diciendo Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Darte la gloria por todas tus maravillas Quiero adorarte Señor, quiero alabarte mi Dios Me dice salvar, tocar todos los días El milagro me dice, descendir de aquel día Desde entonces que eres todo para mí Oh, sí, rey de reyes, tú eres roca firme en mi vida Santificado sea tu nombre, Señor Jesús Amén Amén Y quien dice que vive Y a su nombre Y a su pueblo Y a su nombre Más fuerte Más fuerte Y a su nombre Este siguiente alabanza Que van a cantar de todo corazón A petición de nuestros hermanos Que van a cantar Vengo, vengo cantando Cuánta alegría trae en mi corazón Hermanos, amén Lo vamos a cantar en la misma nota Mis hermanos Gloria a Jesús A ver este grito de júbilo Y este grito de victoria Le adoramos, le adoramos, le adoramos Hasta todos Oh, 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 oh ¡A ver quién vive! ¡Ya su nombre! ¡A la mano sea Jesucristo! ¡A fuerte, alabado sea Jesucristo! ¡O siempre sea alabado! Tengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo, coman conmigo las penas de este dolor En fuego, en la sangre de Cristo, en su memoria vamos a celebrar Aquel que será vivo el tema, tiene que comer con lo que mata el Señor Solo tienes que creer, que Dios está vivo, un pedacito de paz Que Él es el fronero del mundo, que grita el regalo de la humanidad Solo tienes que creer, que Dios está vivo, un pedacito de paz Que Él es el fronero del mundo, que grita el regalo de la humanidad Estaba leyendo, con tantas palabras Bajo el 654 lo dices tú, el que coja de mi cuerpo Que Dios está vivo, que Dios está vivo, un pedacito de paz Porque yo soy el camino, la vida eterna es la verdad Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Que todo, coma conmigo la pena de su amor El suelo con la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Atención eterna y eterna Tienes que cumplir con lo que va a darse el amor Solo tienes que creer que Dios está vivo, me da sin comentar Eres el choquero del mundo, te quita el pecado de la humanidad La palabra de Dios dice, el que come de mi cuerpo y de los mensajes En su memoria a la vida eterna, no lo recubicaré Y Dios suele que a mi mamá y el teatro y la verdad lo dice el Señor Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo coma conmigo la cena del Señor El fuego y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera a mi vida eterna Tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Solo tienes que creer que Dios está vivo, me da sin comentar Que eres el choquero del mundo, te quita el pecado de la humanidad Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón Yo quiero que todo el mundo coma conmigo la cena del sueño El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera a mi vida eterna Tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Solo tienes que creer que Dios está vivo, me da sin dudas Aquel que quiera a mi vida eterna Te tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Vengo, vengo cantando, cuanta alegría trae mi corazón El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria vamos a celebrar Aquel que quiera a mi vida eterna Te tiene que cumplir con lo que manda el Señor Y solo tienes que creer que Dios está vivo, me da sin dudas Aquel que quiera a mi vida eterna Te tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Solo tienes que creer que Dios está vivo, me da sin dudas Aquel que quiera a mi vida eterna Que tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Ahora sí, ahora sí Bajemos un poquito de volumen de la música Ya que muchos jóvenes Ya que muchos jóvenes están en esta noche Ahora sí, queremos escuchar las voces de las mujeres A ver, son los mejores Un grito de júbilo Más fuerte, un grito de júbilo Un grito de victoria Ahora sí, ahora sí Prepara su voz, prepara su voz Vengo, vengo cantando Cuanta alegría trae mi corazón No, 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 se oye Yo quiero que todos Un poquito más de volumen Toma conmigo la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo En su memoria lo vamos a celebrar Vamos diciendo Aquel que quiera a mi vida eterna Dios mío Tiene que cumplir con lo que va a darse el amor Solo tienes que creer Que Dios está vivo Un pedacito de paz Eres el solero del mundo Que quita el pecado De la humanidad Solo tienes que creer Que Dios está vivo Un pedacito de paz Eres el solero del mundo Que quita el pecado De la humanidad Que Dios está vivo Que Dios está vivo Y a su nombre Y a su pueblo Con su cuento Que estamos en la gloria Aleluya, Señor Así se alabora Y así se alabora A todos los que estamos pendientes Que el Señor los bendiga Juro también La felicidad y la unión de Cristo Que el Señor los bendiga Desde ya, gracias hermanos del ministerio Por el acompañamiento Que el Señor los bendiga Con ojalá los colegs presentes Hermanos Arer y Señor Que ojanos bendecir Y desde ya Que han agradecido la invitación A esta familia López aquí Arer y Señor Que no bendecir Han a brindar aplausos Gracias por ver el Señor